Ya estamos de vuelta en celebridades y a toda la gente les cuento que estoy con un nuevo barman que se llama Rubén y quiero que él me cuente qué vamos a tomar hoy. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy le vamos a presentar una caipirosca con frutos rojos. Interesantísimo esto, una caipirosca con frutos rojos. Entonces, ¿algo especial para nuestro invitado? Porque tenemos al rey del humor en este bloque. ¿Quieres saber si va a haber algo importante para él también? Pues claro que sí. Ya le estamos preparando ya una super caipirosca, ¿verdad? Que lleva naranja, jugues frutillas y frutos rojos. Excelente, eso va a estar delicioso. Ya está trabajando a full. Ale, pero quiero que me cuente dónde les puedo encontrar y dónde la gente también les puede encontrar. Nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook como Mi Bar e Instagram. También Mi Bar nos van a encontrar y nos pueden contactar ahí. Así mismo. Entonces, Mi Bar en todas las redes sociales. Ahí estamos en pantalla, tenemos el número telefónico. Y bueno, Marce ya está con nuestro invitado. Así que, Marce, estamos contigo. Gracias, tío. Y estamos aquí al rey. Ya saben quién es, obviamente, Gustavo Cabañas. ¿Cómo te va? Bienvenido, celebridad de Gustavo. Hola, Marce, ¿qué tal? Primera vez en un programa tuyo. Primera vez, sí. Hace muchísimo, ¿hace cuánto que nos conocemos? No sé, 15 años. Desde el 98, 99, más o menos. Por ahí ya 20 años, más o menos, ¿verdad? Y, este, primera vez en 20 años. No, en Fama tuviste, en Fama tuviste. ¿Cómo? En Fama tuviste, Fama TV. Sí, estuve, creo que sí estuve. Sí, estuve. Fama no teníamos invitados en vivo, ¿verdad? Pero acá sí, ¿verdad? A casi, claro. Primera vez en vivo. Primera vez en vivo, sí. ¿Qué te hace? ¿Cómo se dice? Ah, sí, me encanta. ¿Cómo estás, Marce? Bien, yo encantado de tenerte, Gustavo, ¿verdad? Por favor, muchas gracias por la invitación. Feliz yo de estar aquí con vos. Por eso, me llamó la productora ayer, este, sábado, y me dice, Che, Gustavo, ¿vos sabés qué? Queremos tenerte en el programa. Sí, ¿para qué medio es? Y para el programa de Marce Acosta. ¡Ah, no, no! No le puedo decir que no a Marce. Es que está, Gustavo, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Ya hablamos del 98. Yo me acuerdo que cuando hacían radio ultrasonico con Milva, que bueno, arrancamos todo allí, ¿verdad? Sí. Pero vos antes en Radio City, ¿verdad? En Radio City. En Radio City, sí. Vos te llevaban a la radio y te decían, ¿quién es toda esa historia? No está Milva, no vino. No está Milva, sí. ¡Malo que era Walter! Walter y Clara, sí. Bueno, no, pero, este, Clara, Clara, no. Walter lo que era, no, es que era malo, ¿verdad? Sino que en realidad me decía que no estaba porque no estaba Milva, ¿verdad? Pero, este... Porque ya era safada, ¿verdad? Y a veces volaba. Y volaba, claro. Entonces yo me iba como que me iba al pedo al programa, ¿verdad? O sea, dicen que estaba. Y te decían, no está Milva hoy. ¿Cuándo es mañana? Eso ya no sé. Más Walter besos, mi vida. Pero después, en Tasta Antresónico. Entré, entré, claro. Justamente salió Walter y entré yo. Sí, sí, sí. Estábamos con Tita, con Héctor González, Milva. Y bueno, yo entré haciendo el personaje con Milva porque grabábamos cuando eso, Marilili y Yuronela. Sí. Y después, eso fue en Radio Venus, después se muda a Radio Santa Mónica, ¿verdad? Y ahí ya estaba como parte del staff estable. El elenco estable. Y tu carrera fue meteórica, Gustavo. ¿De ahí no paraste? No, no paré más. Y no voy a parar, todavía no tengo ganas de parar. Soy hiperactivo, así es que déjenme hacer lo que me gusta. Sí, porque de hecho, inclusive cuando eso decía, mira, Gustavo es un talentosísimo. Y después llegó a ver la televisión. Y de ahí nunca más saliste. No, la verdad que no. Ahora paré un poquito. Estoy con muchas cosas, Marcelo. Quiero contártelas todas y yo sé que te las voy a contar todas. Contame todas. Bueno, estoy feliz con mis nuevos proyectos. Siempre trabajando con Rosana Barrios y mi maravilloso elenco de baile, ¿verdad? Y con las profeses Rocío y Nati, Ramos, ¿verdad? Con un equipo maravilloso realmente que me incentiva siempre a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Ahora tengo un proyecto, tengo seis obras. ¿Seis obras para este año? Para este año. Para este año. Sí. Sé que no las vamos a poder hacer todas, ¿verdad? A lo mejor sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Pero estoy viendo la manera de que sí la hagamos. Un día estoy pensando, ¿verdad? Hacer una obra, un día a la semana y los fines de semana la obra más grande, por decirte. Claro, sí. Mi unipersonal quiero hacer entre semana y la obra más grande quiero hacerlo fines de semana. Son todas inéditas. ¿Cómo? Son todas obras inéditas. Exactamente, totalmente, sí. Ahora lo que se viene es Gótica. Gótica. Que estamos preparando con Rosana Barrios y el elenco completo, ¿verdad? Una obra que trata un poco así de los mitos, ¿verdad? Sí. De las brujas, del medioevo. Eso hay mucho en los medios. ¡Eh, sí! Más brujas que el mito, parece. Más realidad que el mito. Más realidad que el mito. Realmente. Sí. Bueno, eso, ¿verdad? Después tengo otras ideas que las voy a ir exponiendo de a poco en cuanto a espectáculos. Tengo contratos para ir a trabajar afuera. Eso leí, pero va a ser una serie por YouTube, ¿cierto? Sí, también. Eso también está con Dalí Ferreira, ¿verdad? Y con Nico, su marido, que es una gente fantástica. A quienes les agradezco el hecho de haberse acordado de mí. Trabajé con Claribel Medina, que es una mega. Sí, una capa actriz con negrita de Argentina. Basta, con negrita, sí. Basta. Basta, muy contento. Yo hacía del padre de... Mirala, un poco. Sí. Nunca pensé que iba a ser el papá. El papá de alguien. De alguien. Sí. Claro, yo me veía siempre como el pendejo. Claro, sí, pero siempre el niño. Les cuento que hice del papá de Dalís, ¿verdad? Sí. Pero fantástica. Pero eso habla de la ductibilidad como actor que tenés, ¿verdad? Claro, totalmente. Y Claribel Medina hizo de la mamá. Ahora Dalís era nuestra hija. Así que, bueno, la historia da para muchísimo más. Estoy feliz, estoy contento con eso. También en Argentina me ofrecieron hacer un espectáculo. También Aníbal me sigue diciendo, che, Gusti, vení. Che, Gustavo, vení, vamos a hacer la obra. Bueno, y tengo también proyectos para Bolivia, también para ir a hacer trabajos de espectáculos en Bolivia. A trabajar en Bolivia, honestamente. No como otras que van a Bolivia a trabajar en cabaretis, ¿verdad? Un beso a Gloria Jara. Pero beso a Gloria Jara porque es mi amiga, ¿en serio? Sí, también la mía, sí, espléndida. Pero vos sabés qué, yo no sé por qué la gente dice, ay, y se va a trabajar en, no sé cuánto, pero ¿y qué tiene? Ella se va como DJ. Claro, sí. No, acá se puede, pues, y a tocar. Se va a hacer algo en el cabareto, ¿verdad? Claro, ella se va a tocar. A tocar música. A tocar. A tocar, algo tocar. Algo tocar. Le amo, mi vida. Sí, la cara divina. Y también tengo, este... Rubia, ya, pero no. Rubia, me encanta. Regia. Morena, pero rubia. Rubia, ya, alma y todo. Viste, ella no cita. No, ella es re. Me encanta. Nusita que era amarillo y... Basta, Marcelo. Me haces decir cosas que basta. No quiero decir yo, no, 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 no. Bueno, y vos sabés que también, Marcelo, viajamos en abril, viajamos otra vez a Nueva York. Otra vez, sí. Viajamos otra vez a Nueva York. Estás con todo, Gustavo. Estoy con todo y este año lanzo mi candidatura como diputado nacional. Sí, acá en Lobo dijiste un programa de televisión. Por primera vez lo dije aquí en Lobo Station. Sí, en la entrevista fue, en la entrevista. En la entrevista. En la entrevista. Y ahí, pero tú me pensas, me voy a ver a broma. No. ¿Es cierto eso? Es cierto. Sí. Es ciertísimo. Gustavo diputado. Sí. Gustavo diputado. Pero, este... Bueno, hay muchos que llegaron, me haces por ti. Yo llego porque vos no. Y bueno, pero tienes un mérito, ¿verdad? Tienes un mérito por decirte. Ahora, mira, yo por ejemplo digo, yo quiero trabajar porque yo sé por lo que yo quiero trabajar y yo creo en mi proyecto. Claro. Que es sobre educación y arte, que es lo que me compete, ¿verdad? Y es lo que amo. Así es que, este, yo creo que vamos a hacer un lindo trabajo. Si es que la gente me da esa oportunidad de trabajar con mi proyecto. Gracias, querido. Es usted muy mamable. Bueno. Yo entendí lo que quiso decir. No. ¿Vos sabés quién le dice eso? Don Rafa. Don Rafa. Es usted muy mamable. Beso a Quito, mi tío Quito. Bueno. Este, bueno, y tenemos ese proyecto. Tengo también ese proyecto, ¿verdad? Quiero llegar a ser diputado para trabajar por la educación. Que yo creo que está un poco, siempre lo digo, está un poco, este, carente de muchas cosas todavía en la educación paraguaya, ¿verdad? Sí, de muchas cosas. Hay que traer muchas cosas del pasado, ¿verdad? Y sacar algunas cosas del presente y traer cosas y copiar ideas. Copiar las ideas está bien. Copiar lo bueno está bien. Copiar lo bueno está bien. El sistema educativo de otros países. Entonces, este, bueno, y justamente tengo un viaje, voy a hacer un viaje en junio para ir a ver, ir a visitar una escuela, no voy a decir de dónde, pero de afuera, de un país muy prestigioso, hacia arriba. Este, bueno, y tengo mis proyectos para trabajar con arte y con educación. Ojalá que se dé, Gustavo, porque vos sabes mucho de eso. Sí, me encanta. Qué más que alguien que haya recorrido el país como vos, sobre las tablas, ¿verdad? Que sepa la necesidad de la gente, ¿verdad? Claro, y vos sabés que Marce me llama la atención porque justamente el, creo que fue el miércoles, este miércoles que pasó, salió en el periódico, en la tapa de un diario, decía así, hay escuelas que están todavía con, 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 que la infraestructura no está preparada. Claro. ¿Verdad? Y ni siquiera figuran en la lista del MEC. Es cierto. Entendés. Y vos decís, ¿cómo vas a empezar las clases si esta infraestructura no existe, ¿verdad? Claro, ¿cómo vas a llegar a dar clases sin pizarra, sin tiza, sin cuadernos, sin lápiz, ¿verdad? No podés. Bueno, entonces, eso nomás es lo que quiero llegar, ¿verdad? Yo creo que nos falta mucho todavía y yo no digo que yo voy a hacer todo, nadie puede hacer todo. Claro. Mucha gente dice, ¿verdad? Ay, este presidente no hizo nada, pero cinco años es muy poco para hacer todo, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que como un granito de arena podemos ir construyendo, poner una base y después los que vengan vayan construyendo sobre esa base que pusimos. ¿Sabes qué me decías, Juan Carlos Amoroso? Me decías la otra vez, ¿verdad? Sí. En las escuelas hoy no saben quién es para ganar, ¿verdad? No, 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 no. Hoy creen que es un premio de Televisión y Radio, ¿verdad? Todos creen que es un premio, listo, terminó. No, pero saben quién fue esa persona, ¿verdad? Y es una pena que en las escuelas haya materias musicales, ¿verdad? Pero no se estudie al mayor referente musical de la historia de Paraguay, ¿verdad? Claro, imagínate, Marcelo, vos sabés que me da piel de gallina porque don Rafa, don Rafa en Intensamente Rojas decía, vos sabés que me pone triste porque hay mucha gente que no me conoce, o sea, dice ya en los colegios, ¿verdad? Rafael López, no le conocen a Ernesto Váez, a Doña Blanca Navarro, ¿verdad? A Crípulo Melgarejo, que son referentes. Teatro en Paraguay es ellos, sí, Teatro en Paraguay son nuestros nombres. Julio Correa, ¿quién pico de Julio Correa? Te dice, Dios mío, ¿verdad? Bueno, y esas cosas nomás, ¿verdad? Bueno, y justamente uno de los proyectos que yo tengo es donde se tiene que volver obligatorio el estudio del arte. ¿Arte local? Sí, arte como ya sea pintura, ya sea danza, ya sea teatro o audiovisual, ¿verdad? O música, eso va a ser dentro del currículum. Yo quiero que esté dentro del currículum. A la mañana te vas al colegio normal, ¿verdad? Y a la tarde, tres veces a la semana, tenés sí o sí que ir otra vez al colegio para dar, porque es una materia aparte, pero que está dentro. Claro, pero que está dentro del plan de estudio. Y si vos no pasás arte, y bueno, y tenés que repetir el curso, algo así, ¿verdad? Porque cuando yo sea viejo, esta generación de ahora va a seguir con la reforma. Y yo no quiero estar gobernado ni rodeado de gente mediocre, de gente incapaz, de gente que haya comprado su título para pasar. Eso pasa mucho en los medios, ¿verdad? Si hubiera gente capaz en medio de comunicación, no estarías vos fuera de pantalla, ¿verdad? ¿Entendé lo que te digo? Bueno, ahí nomás está. Porque si está alguien que no se merece estar, que es tipo un clon tuyo, y vos no estás que es lo original, es raro que esa gente que sabe tanta televisión no te tenga voz como figura principal de su canal, ¿verdad? Y bueno, y viste que justamente pasa por un tema de no valorar el arte, el arte, ¿verdad? En este caso y en otro caso que justo me hiciste recordar, Marce, ¿cómo Pico Uncamba y Echeverría va a estar rematando su guitarra? Porque no tiene... No. Señores, ¡qué vergüenza! A mí me da vergüenza, me da pena, porque Echeverría es lo más, es un capazo grande. Quiero llorar cuando hablo de eso, porque es que hay potencia, ¿entendés? Y después te dice, el Estado le va a dar una subvención, una pensión gracia, no sé, pero, ¿qué subsidio? Un suicidio es lo que le dan, ¿verdad? Mientras ellos están ganando 36, 38 millones, y a Uncamba y Echeverría... Un asesorista gana 8 millones, imagínate. Ahí está. Ya no digo más, ya lo dijiste todo. Imagínate. Todos los artistas, para mí que todos los artistas, cuando llegan a una edad, ya el gobierno les debería de pagar, de dar un sueldo, pero no. Nadie hace más nada con un sueldo mínimo. Dale algo digno por todo lo que conllevó a hacer, o sea, por todo el trabajo que tuvo esa persona en el gobierno, perdón, culturalmente hablando para su país. La vida de Paraná, como vive hoy, ¿verdad? La vida de Paraná. Y siendo esposa de quien fue, ¿verdad? Imagínate. Imagínate. Sí. Imagínate una Josefina Plag, ¿cómo? ¿Cómo murió? ¿Dónde vivía ella? ¿Verdad? Sí, por eso sí. Ay, no. Y yo te estoy hablando solamente de unos cuantos, ¿verdad? Son casos muy puntuales, pero son casos fuertes, ¿verdad? Fuertes. Y hay muchísimos, muchísimos. Imagínate. Dios mío. Si vamos a hablar de esto, vamos a hablar toda la noche, Marce. Sí. Y mañana es lunes y hay que levantarse temprano. Y hay que hacer propuestas para ser diputado. Claro. Esas cosas son las que me dan rabia, esas injusticias. No tolero. Y yo voy a trabajar por los compañeros para que puedan tener mínimamente algo digno, como corresponde como artistas. Y también así por los profesores. Sí. Salud. Salud. Tomamos una pequeña pausa, ¿sí? Y a la vuelta iremos contigo. Hablaremos de tu trabajo, tu porvenir, tu futuro, todo. ¿Todo? Todo aquí en Celebridades. Ya venimos con mucho más. Comentar con la hashtag, ¿sabes ya cómo? Celebridades, F.Y. Ya venimos con mucho. ¿Quieres opinar? Usa nuestro hashtag, Celebridades, F.Y. En instantes, sobre el escenario de Celebridades. En instantes. Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag, Celebridades, F.Y. La noche de las estrellas, Celebridades.